Reclaman en Iruñea asilo político para Hasana. La concentración de hoy es para pedir el asilo político a Hasana, que lo pidió debido a una condena que tiene impuesta por la dictadura marroquí, en la cual le condenaron a una cadena perpetua en un juicio militar. Y Hasana pidió el asilo político al Estado español, que se lo ha denegado, y le ha dado como plazo hasta el próximo 3 de febrero para que abandone el Estado español. Entonces la concentración es como apoyo a Hasana, porque si vuelve a Marruecos la dictadura marroquí le encarcelará de por vida. Y tenemos el ejemplo último de esta semana en el cual un preso político marroquí ha muerto en una de las cárceles secretas de la dictadura marroquí a caso de las torturas. Entonces lo que queremos denunciar es esa política de exterminio que ejerce la dictadura marroquí contra el pueblo saharaui, una dictadura marroquí que lleva 40 años ocupando el Sáhara, vulnerando los derechos humanos del pueblo saharaui, y que cuenta con el beneplácito y la complicidad tanto del Estado español como de la Unión Europea, sin el cual en Marruecos no podría vulnerar los derechos humanos y políticos del pueblo saharaui. También a lo largo de Euskal Herria se han realizado más concentraciones y el próximo sábado a las 5 de la tarde va a salir una manifestación desde el Teatro Arriaga de Bilbao para exigir el asilo político para Hasana. Y lo único es recordar que esta no es más que una gota en el océano de la represión que la dictadura marroquí ejerce contra el pueblo saharaui y que seguiremos primero con Hasana en estos momentos, pero con el pueblo saharaui hasta que consigan su autodeterminación y ser ellos mismos dueños de su propio destino.